Yo te vi mi amor por un día y después sin querer te perdí No creí que el amor existía y también lloraría por ti Mas todo pasa, todo pasará y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad cuando se entrega el corazón Mas todo pasa, todo pasará y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad cuando se entrega el corazón Volveré a querer algún día, ahora sé que no voy a llorar Si en mí ya no hay alegría La esperanza me hace gritar Mas todo pasa, todo pasará y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad cuando se entrega el corazón Mas todo pasa, todo pasará y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad cuando se entrega el corazón 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 El corazón